Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Fundamentos de Programación con ASP.NET, MVC5 y Lenguaje de Programación C Sharp, nivel básico, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado acá en que íbamos a codificar la parte de mostrar datos pero recuérdate que en esta ocasión tenemos que utilizar las referencias hacia los datos hacia mostrar los datos en el sentido de que ahora ya no son variables de memoria sino son en este caso campos de una base de datos como lo podemos ver aquí en la parte de la acción que creamos visualizar registro, ok, entonces ya creamos aquí nuestra vista mostrar datos, ok y ahora tenemos que pasar esta información pero como siempre hacemos en la parte de base de datos necesitamos incluir aquí en la parte de mostrar datos tenemos la parte del arroba model, ok y en numerable aquí tenemos aquí pasamos a intro html helpers punto aquí sería la parte de modos la parte de modos punto jugador y bueno acá vamos a tomarnos la parte de mostrar datos y bueno acá vamos a tomarnos la parte de mostrar datos de modos y bueno acá vamos a tomarnos la parte de modos nos copiamos todo esto lo pasamos para acá y hacemos los respectivos cambios aquí tenemos entonces a nombre del jugador viewback nombre el otro campo sería posición es correcto posición y aquí utilizaría un viewback posición observación el tercer campo sería observaciones 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 viewback observaciones vamos a guiarnos por acá por los viewbacks observaciones de todas maneras vamos a hacer aquí algo para ir adelantando y lo colocamos por aquí viewback observaciones aquí lo tenemos vemos viewback observaciones vemos observaciones falta el arroba luego tenemos por aquí el precio viewback precio salario sustituimos acá sustituimos acá y colocamos precio de compra tenemos el salario viewback salario del jugador sustituimos esto salario del jugador muy bien tenemos que mostrar ahora si está disponible para ello utilizamos este viewback y preguntamos y preguntamos está disponible un momentico acá porque puse el salario antes que el precio si entonces vamos a hacer algo acá copiamos y colocamos y colocamos precio de venta del jugador pasamos a viewback precio ok entonces teníamos aquí a precio salario luego tenemos precio salario disponible aquí donde vendría la parte si está disponible aquí en la parte del recordatorio disponible perfecto por último nos quedaría el viewback contrato vamos a colocar el estado sino el contrato firmó contrato y aquí pasamos y aquí pasamos al viewback contrato listo aquí tenemos el action list aquí ya no sería registrar usuarios sino registrar jugador y lo llevaría hacia en vez de registrar hacia registrar jugador pero pegadito es decir a esta vista que tengo aquí bueno vamos a guardar y vamos a visualizar en nuestro navegador vamos a esperar en esta primera ejecución que cargue el internet information services express aquí ya me va a mostrar datos obviamente no va a mostrar nada no tenemos en estos momentos nada en la base de datos e inclusive puede hasta dar un error aquí está bueno mostró los datos pero vacío si me vengo aquí a registrar jugador que es donde debería ir o es lo que debí haber mostrado ejecutado la vista que he debido haber ejecutado ok tenemos un errorcito aquí vamos a ver esta es la parte del controlador si nos venimos aquí a registrar jugador vamos a darle clic acá cerramos aquí y ahora sí registrar jugador ingresamos los datos del jugador y podemos colocar acá un jugador de mi época muy conocido jose canseco un cubano de miami escogemos una posición él era jardinero observaciones podemos colocar acá podemos colocar acá ligas menores con los atléticos de Oakland el precio el precio bueno vamos a colocarle que él costó dos millones de dólares acá uno dos tres cuatro cinco seis dos millones de dólares y que su salario era un millón y medio está disponible sí firmó contrato sí le vamos a dar registrar y aquí tenemos mostrar datos del jugador nombre jose canseco posición jardinero observaciones ligas menores con los atléticos de Oakland precio de venta del jugador dos millones esto lo puedes formatear siguiendo lo que vimos en los videos pasados salario del jugador un millón y medio está disponible sí firmó contrato true ok le damos nuevamente registrar jugador y él vuelve otra vez aquí a la parte de registrar jugador entonces te das cuenta porque no podemos ejecutar una vista incorrectamente es decir yo no podía ejecutar a mostrar datos y luego regresarme hacia registrar jugador porque él iba a pasar por aquí buscando datos en este caso ya existen datos entonces esta es la vista que debería mostrar y haber ejecutado al principio la de registrar jugador porque él va a mostrar los datos que nosotros le indiquemos una vez ya ha pasado por acá por visualizar registro y por registrar jugador que es donde en realidad graba la información bien entonces esta variable que están acá vamos podemos eliminarlas ya te diste cuenta que no nos hicieron falta porque estamos trabajando con almacenamiento en base de datos vamos otra cosita vámonos aquí al server explorer vámonos a las data connections ubicamos a jugadores context nos vamos hacia tablas jugadores y clic botón derecho show table data aquí tenemos uno jose canseco jardinero observaciones precio salario disponible si contrato true entonces de esta manera cibernauta hemos cubierto la parte que corresponde a el curso básico ok de asp.net mbc5 yo les voy a hacer llegar unas encuestas para que me cuenten como les pareció esta introducción inicial a este curso en realidad un curso en español de estas características es un poquito difícil encontrarlo ok pero de todas maneras estoy abierto a cualquier observación que ustedes me puedan hacer en la web y bueno vamos a seguir adelantando lo que es nuestro aprendizaje del mbc5 en el próximo mes de julio ok en el próximo mes de julio arrancamos nuevamente las inscripciones son la semana entrante este video lo estoy haciendo el 17 de junio entonces las inscripciones serán la semana entrante para que entonces puedas arrancar desde junio con el mismo precio que arrancaste ahora recuérdate que comenzamos aquí este curso con un curso complementario que fue el curso de fundamentos de bootstrap que en estos momentos estoy finalizándolo el proyecto estamos en el proyecto final y lo estoy finalizando bueno en el próximo nivel en el nivel intermedio te voy a dar la oportunidad de que junto con tu inscripción de asp.net mbc5 nivel intermedio también puedas tener acceso a lo que es el curso de foundation 3 y el de foundation 5 es decir vamos a ver la versión previa hubo una versión 4 no es necesario verla pero ya había comenzado un curso de foundation 3 es un framework responsive tipo bootstrap ok de hojas de estilo encascada eso es con la intención de que puedas en un futuro tomar nuestros otros cursos que vamos a hacer el de avanzado y puedas entender lo que estamos manejando en el momento de realizar aplicaciones más serias y más profesionales estos son los fundamentos ok los fundamentos del mbc5 con c-sharp vamos a pasar ahora a la parte intermedia que son unos 40 o 50 videos aproximadamente ok unas 10 semanas 12 semanas 3 meses verdad y luego finalizaremos con el avanzado ya entonces el próximo año agarraremos la parte inicial del año para realizar dos proyectos que están contratados de antemano que son el proyecto de mbc5 de un e-commerce con mbc5 y sql server y el proyecto escolar el proyecto estudiantil registro de notas estudiantil son proyectos que son bastante largos y nos pueden durar un semestre cada uno te recomiendo que por favor puedas adquirir esta información en desarrollo porque aunque quizás me retrase un poquito por los diferentes compromisos que pueda tener siempre el precio de el curso en desarrollo va a ser un precio mucho menor de lo que va a ser el precio final del curso incluso del precio de oferta este curso que ustedes obtuvieron junto con un bono junto con un curso de bono y que me acompañaron durante todas estas 10 semanas 11 semanas que estuvimos desarrollándolo ok este curso va a tener un precio de oferta de 77 dólares y va a ir subiendo día a día 87 dólares 97 dólares 107 117 y se para en 127 dólares entonces imagínate el ahorro que te hiciste los beneficios que obtuviste con el curso de bootstrap e incluso uno que me solicitaron que te lo obsequie el de WPF con SQL Server el CRUDE que hicimos entonces espero que este curso haya satisfecho tus expectativas de todas maneras te voy a hacer llegar una encuesta a cada colega individual y te espero entonces en el próximo nivel un abrazo y hasta entonces a la que que tengo